¡Para de Santa Marta Etla! Porque Oaxaca es territorio bárbaro ¡Pirán, pirán, pirán! Jaripeo baile mágico Este domingo 30 de julio ¡Caste Julián Tla Guerrero! La ganadería que está llenando plazas donde quiera que se para El ganadero más querido y carismático de Jaripeo Hugo Figueroa y su rancho la misión ¿Y por qué Santa Marta Etla? Y todo el Valle Ético ¡Ya los querían ver! Esto ya no podía esperar ¡Por fin llegan 12 torazos bárbaros! La pura leña maciza ¡Rancho la misión! ¡Hoy no más! ¡Anda el chochemal chinaloense! ¡Me lloro! ¡Gasparín! Y el toro sensación del momento ¡El cazafantasma! ¡Y siete más! Para buenos toros ¡Buenos guinetes! Y se enfrenta a dos palomillas de pierna pesada Las aves de hierro del aguilito de Cepayauta Y los hidalgos imparables de Sergio Monroy Como actuación especial llega Desde Michoacán El guillete del pueblo Finaloense de Iraxio ¡Ya se vea! Viene retando a dos bárbaros de los más consentidos La soba contra el meteoro Y el grapa ¡Con el cazafantasma! ¡Ven! En la música El grupazo TV, tercia de grandes Que se canse El sones, la banda estrellas del pacífico Y para el baile, no nunca me has visto Un mano a mano, Oaxaca contra Morelos La fiera de las chilenas de Gildo Zarate Y la raza y su norteño banda Y así se bailan los carnavales Compra tu boleto de preventa, 150 pesitos Toquillo un poquito más, niños menores de 8 años LATIS, 30 de boletos En Santa Marta, ETLA En Farmacias, Gaby Amarrotes, Marta En la Villa de ETLA En Depósito, SIS Reservados de mesa Al 951-330-464 Plaza de Toros totalmente lonada Tipo circo Iniciamos a las 6 de la tarde Este domingo 30 de julio Invita Plaza de Toros, la Guadalupana Y Rancho, la misión La dupla perfecta Y así voy